Ahí viene, en esta etapa tan exigente y emocionante de la Vuelta al País Paz ¡Esa alcaldesa! ¡Esa alcaldesa! Elena Qué bueno verlo papá, me alegra mucho Que anoche me di cuenta que no, que en esa relación suya con Michelle no hay cabida para nadie más ¡Chacho, Jorjito! Ayúdenle a la cilindita Sí, ve Se va a tener que comer 10 años en cuando cao en este hueco Hola hola amigos faranduleros, hoy te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo Evaristo Rendón en diálogo con los abogados le manifiesta que él no puede creer que él, un hombre prestigiado en Urrao Tenga que estar encerrado 10 años y eso no es justo para él Lucho encarecidamente le pide a su hijo Jorjito que ayude a bajar a la dama de la chiva Y él como todo un caballero se dirige a darle la mano y al verla se queda en shot Al ver que es una hermosa dama Adriana se logra resignar y manifestarle a Rigo que ya ella se va a dejar de molestarlo Porque ya se dio cuenta que ella no tiene cabida en su corazón Y es de notar que en esa relación entre él y Michelle no hay espacio para otra mujer Y deja a Rigo en silencio Jirleza la vemos hacer campaña política en el municipio de Urrao con el fin de poder ganar las elecciones Rigo se encuentra compitiendo nuevamente y como es de ver siempre dejando la huella en cada competencia Evaristo es sorprendido porque recibe la grata visita de su hija Elena Mis faranduleros hemos llegado al final de este video Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos Gracias por ver el video